A mí me flipa cómo se indigna Josemi ahí hablando de autopsias y de cerebros. Estoy contento de tener alguna idea de eso. ¿El muñeco ventríluco idea de eso? ¿Tú a quién crees que consulta el CSI? Por Dios. Mira, aquí hay huellas en la tubería. Voy a llamar al departamento de huellas. No, espera, aquí hay unas balas con la punta hueca. Bien, llamo a Balística. No, aquí hay un cadáver. Llama a Criminalística. No, 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 no. Mejor llamamos a Josemi. Es el mayor experto en autopsias del mundo. ¿Josemi? Pásamelo. Hola, Josemi. Sí, soy Griso, del CSI. Mira, te quería comentar una cosa. Estamos con una persona que tiene dos orificios de bala en la cabeza, de entrada y salida. También lleva un puñal clavado en la espalda. Y le han sacado el cerebro por los oídos con un sacacorchos. Dime. ¿Cómo? Increíble. ¿Qué dice? Que no está muerto. Está fingiendo. Pero si aquí hay más sangre que en la matanza de mi pueblo, Grisom. Bueno, pues Josemi ha dicho que no, que está fingiendo que es el viejo truco de hacerse el desangrado para hacerse pasar por muerto. Nos la quería colar el tío. Menos mal que hemos llamado a Josemi. Si no, no hubiéramos resuelto esto, ¿eh? Ya te digo. Qué cara. Oye, Catherine. ¿Echamos un casquete? Hoy tengo el día. Gracias. Gracias.